Hola Tauro, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que haremos es analizar tus energías de la semana. Tauro, espero que estés llevando esta semana con muy buena energía y que la hayas empezado con muy buen pie. Mil gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero realmente aportarte, aunque sea un poquito de claridad, con este vídeo de hoy. Y vamos allá, vamos a ver Tauro, Sol, Luna, Ascendente y Venus y creo que ya se sabe que esta lectura es muy general, por lo tanto es imposible que os aplique a todos. Que tanto como se aplica como si no, yo recomiendo que cada uno le eche un vistazo a los otros vídeos de su signo lunar, Ascendente y Venus. Vamos allá, Tauro semanal. Vamos a ver qué es lo que va a pasar con tu energía, qué energía está viniendo hacia ti. Que por cierto, esta semana sí que voy a subir las lecturas de qué es lo que está a punto de pasar esta última semana. No las hice porque hice las lecturas de almas llamas y eso pues me ha quitado mucha energía y dije bueno pues nada, vamos a descansar aunque sea una semana. Curación, estrés, participación y armonía, fíjate que bien. Tauro, madre mía, yo por lo que estoy viendo, yo tengo aquí una lectura fascinante, una lectura bastante buena, con muy buena energía. Yo no sé cómo has empezado esta semana pero lo que te está quedando es una energía magnífica. Estamos hablando así a simple vista, estamos hablando de una energía de alguien realmente, de una unión, de una unión con alguien, podría ser una conexión espiritual o con alguien realmente en una situación en la que hay la máxima energía del amor y de lo que es la pasión. Pero la pasión a ratos, o sea a mucho rato, que no es de esa energía que vamos a decir lo que es la pasión en plan queremos estar todo el día ahí. No, no, con gestos, con muchas, es una lectura impresionante, ¿vale? Buen augurio, me gusta. Vamos a empezar por las energías una a una, curación. Estamos hablando signo de Tauro, que muchos de vosotros lo que estáis haciendo esta semana, yo te veo como que vas a permitir que tu cuarto chakra fluya. Esto viene después de una etapa un poquito difícil, como que tú sientes que tu mundo está siendo un poquito caos, al menos emocional, y estamos hablando de una energía de permitir, ¿vale? O a lo mejor es lo que te dice, como que necesitas dejar este bloqueo aparte, como que tienes que sentir, para dejar que ciertas emociones, no muy bonitas, se salgan y para que llegue una energía armonizada. Estamos hablando de una energía de que realmente necesitas enfocarte en tus emociones, porque a lo mejor algunos estáis con cierto reproche, con cierto, bueno, algo así, ¿vale? Te está diciendo déjalo ir, déjalo ir, y esto claramente cuando tú estás dejando una energía ir, ya sea buena, no muy buena, estamos hablando de una energía estrés. Y esto no viene a ser nada, es como que de repente que ves que las cosas a tu alrededor empiezan a moverse, vamos a decir, a fluir, mucho movimiento, ¿vale? Y esto es muy normal, porque eres, o sea, que tu mundo es un reflejo de lo que tú sientes, de cómo eres tú, y es lo que está ocurriendo con tus energías, estás dejando ir muchas cosas un poquito complicadas, por lo tanto, si se te está complicando tu día a día, a ratos, a ratos, no pasa nada. Necesitas organizarte algo mejor, no te apegues a estas cositas, déjalas ir, déjalas ir, porque todo va a fluir súper bien. ¿Qué es lo que viene después? Participación. Porque claramente tú, como ahora fluyes de manera positiva, le estás dejando ver al universo como que necesitas, como que hay algo que te falta. Estás dejando ir algo, pero al mismo rato que hay algo que te falta, no sé, es una energía un poquito confusa, por lo tanto, se te viene la energía de colaboración, de participación. Es una energía de los cuatro elementos, y estamos hablando de unas energías bastante bonitas, fíjate, que empieza desde el plexo solar y llega al chakra verde que dijimos antes, pero que también tenemos aquí el chakra de la garganta, o sea, que si hay algo necesitas hablarlo, necesitas decirlo, que si tú necesitas dejar ir algo, escríbelo, porque hablamos igual de la escritura. Y el avance, el plexo solar. Esa energía de avance, esa energía de dejarte fluir, esa energía de aceptar el cambio, de no resistirte, como te estoy diciendo, déjalo ir. ¿Y qué es lo que llega después? Una energía que habla de la armonía que viene a ser el 10 de copas. Señores, que no estamos hablando de cualquier energía, estamos hablando del 10 de copas. Últimamente, siempre el último, al último signo le queda una lectura impresionante, impresionante. La última ha sido Gémenis, la última semana y esta semana eres tú. Y fíjate qué lectura, impresionante, de verdad. Estamos hablando de una energía, fíjate, que viene desde el corazón. Sanación, mucho sanar, dos energías de delfines. Por lo tanto, probablemente estemos hablando de una conexión espiritual o sencillamente alguien muy afín a ti o plenamente es tu energía que no necesitas a nadie para llegar a reflejar esto. Estamos hablando de plenitud emocional. ¿Qué significa a mí? ¿Qué es lo que me dice la energía de 10 de copas? Como yo la veo. Es un deshacerte de cualquier conexión energética que te conecta con alguien que hay a tu alrededor. Es como que no hay apego hacia nada. Mucha paz. Mucha paz. Así que manejo muchísimo signo de Tauro. Si hablamos aquí de la salud, la verdad lo único que me está hablando es de una desarmonización, de una desarmonía que digamos por al final sí que va a llegar lo que son los chakras. Los chakras que son, como ya expliqué alguna vez y como lo hacía antes, que dejábamos que este esto hablara. Que hace tiempo que no lo hago. A lo mejor sí que lo hago en algunas lecturas de abril. Dejábamos que este péndulo hablara y que te dijera qué chakra y aparte qué es lo que se veía iniciales y cosas. En fin, hace tiempo que no hago esto. No sé yo. Estamos hablando de que son unos almacenes emocionales que todos llegamos a tener. Algunos dicen activarlos. Algunos dicen... Están activos todo el tiempo. Lo que pasa es que están desarmonizados. Nada más. Esto de activarlos, que no es un chakra on-off. O sea, no. Ya no os gustaría, pero es que no. Por lo tanto, como que necesitas armonizarlos. Y si tú... Si a ti no te apetece meditar y este tipo de cosas, busca qué es lo que significa cada chakra y sus emociones. Y allí sí que hay claves para que tú te llegues a dar cuenta si realmente está armonizado o no. Y estamos hablando también de que si tú quieres empezar a meditar siempre, 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 siempre. Y esto sí que lo digo. Siempre tienes que iniciar desde el chakra base. Color rojo. ¿Vale? Es así. No empieces nunca jamás por un chakra que no es la base. Vas a decir... Ah, yo lo único que haré es este de el corazón y ya. Pues la ibas a fastidiar, pero bastante bien. ¿Vale? Si no... Si dices... No me apetece meditar ni armonizar. Pues busca en Google qué significa cada chakra. Y allí pues sí que vas a encontrar alguna señal de que te dice pues alguna emoción, vamos a decir, de muy baja vibración. Es lo que va a hacer que tengas este chakra desarmonizado. Es una señal. Pero que también algunas señales cuando te falta el aire. Te falta el aire. Que no respiras bien y este tipo de cosas. Y a veces como un poquito de taquicardia. La energía de ese sitio está desarmonizada. Signo de Tauro. Es esto. ¿Vale? Porque siempre digo que cualquier cosa tiene un origen emocional. Bueno. Cada uno cree lo que quiere. Bueno. Yo creo eso. Signo de Tauro. Si hablamos del dinero. La verdad es que no me está hablando de mucha cosa. Vamos a decir una llegada de dinero quizás. Aparte de esa que tú estás recibiendo en general. Pero sí que estamos hablando de algún tipo de fiesta o una o un evento en el que ibas a dejar ir mucha pasta. Por lo tanto te está diciendo ojo y ya está. Los estudios. Signo de Tauro. Los estudios. Yo te veo como que muchos de vosotros estáis hablando quizás con alguien de un rango. Bueno. Bueno. Que se dedica a algo legal. O de papeleo. Y que realmente como que te iba a dar mucha tarea. Que digamos como que necesitas reunir esto, lo otro y lo otro. Pero que al final esto iba a salir súper bien. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Pues a lo mejor que te sacaste algún tipo de título, de carrera o lo que sea. Y como es obvio. Pues necesitas un alta aquí. Necesitas algo allí. Necesitas algún tipo de papeleo. Y ya está. Y si que no es tu caso. Esfuérzate. Organízate bien. Porque el resultado va a ser fantástico. Ay Tauro. Me alegro muchísimo por ti. Por favor. Y que les aplique a todos. Vamos a ver. Signo de Tauro. Tauro. El amor. Ahora. El tema mágico. A ver qué nos dicen. Empecemos por Tauro en pareja. Y vamos a recordar que a lo mejor te des una lectura de espejo. Ya que hablaremos de alguien aparte. Que tanto como si te aplica como si no. Y os recomiendo que cada uno le eche un vistazo a los otros vídeos de su signo lunar ascendente y Venus. Tauro en pareja. Espero que sean buenas noticias. Buenos augurios. Ya. Gracias. Reina de oros en el corte. Que van a ser muy de energía de Tauro. Como que algunos de vosotros que ya habéis escogido. Pues que ya estaba bueno. A lo mejor de cuidar tanto a la gente que hay de tu alrededor. Que sí que es una energía muy noble. Pero que también va bien. Que te cuides a ti también un poco. ¿Vale? Mira. Signo de Tauro. Aquí hay alguien quizás que regresó a tu vida recientemente. Ya sea la pareja o alguien aparte. Como un amigo, un colega o alguien así. Con una energía de querer luchar por algo. Yo creo que ha habido aquí algún tipo de discutir o algo así. Realmente que la pareja vamos a decir que está regresando a tu vida. Porque todavía ve en esto que hay algo por el que luchar. Ya sea por las emociones, por los recuerdos, los hijos o lo que sea. Yo veo signo de Tauro que la pareja sí se quiere aplicar. Yo no te voy a mentir. Sí que veo que aquí hay alguien que realmente ve que hay una visión bastante exitosa hacia esto que él o ella quieren. A lo que quieren aplicarse. Pero ahora sí. Hay cierta timidez. Hay una energía. Un segundo. Disculpa. Hay una energía, como te he dicho, de alguien que quiere aprender. Es como yo lo que estoy llegando a notar. Es como, por ejemplo, cuando hay algún tipo de conflicto. A lo mejor tú eres el típico al que te gusta hablar las cosas mientras la cosa está fresca. Pues aquí tenemos a alguien como que no. Ya lo deja. Es como que deja que un asunto que se haga bola y después hablarlo está bastante complicado. Cosa que hace que haya esa energía de discusión. A lo tonto de discutir por todo y por nada en especial. En fin. Signo de Tauro. Todo va a estar bien. Vamos allá. Virgo. La energía del ermitaño. El as de copas. Ocho de oros. Y el cinco de copas. Aquí hay alguien aparte. Signo de Tauro. Aquí hay alguien aparte. Quizás la situación con tu pareja ahora mismo como que está mejorando. Y como que muchos de vosotros estáis, vamos a decir, os estáis aplicando a cambiar esta situación. Como que habéis llegado a poner algunas normas que digamos. Pero bueno. Pero aquí también hay alguien aparte. Vamos a decir como un admirador secreto o secreta. ¿Vale? Con una energía de que bueno. Hay alguien allí. Pero que tiene esta energía como he dicho antes de timidez. Porque este hombre o esta mujer no soportaría, no llevaría muy bien esta energía del rechazo. ¿Vale? Hay alguien aparte. Esto estamos hablando de un amor verdadero. Y probablemente esto va a ser signo de Tauro con alguien de tu ambiente laboral. O a lo mejor es una lectura espejo. Ay santo Dios. Yo te veo. Yo veo como que tú quieres a lo mejor huir un poquito. Pues que es que nota tu energía muy cargada. Es como que esto es que te pesa mucho esto. Estás queriendo rechazar cualquier tipo de emoción que te llegue a despertar este hombre o esta mujer. Es que como que le estás huyendo todo el tiempo. ¿Y esto qué significa? Pues que te metes de cabeza en tu relación o en tu vida laboral. Porque de donde viene esta energía ahora hay un 8. Si antes tú lo que hacías es querer llegar a mejorar tu relación de pareja. Pues ahora lo que estás haciendo es a todo gas esta semana. Con estas energías de cosas bonitas. Esta energía que vamos a decir. De estar haciendo algún tipo de plan. Queriendo hacer las cosas bien. Quieres hacer las cosas bien. Y esto le va a aportar cierto bajón emocional a alguien con esta energía del paje de cupas. Si sea alguien que dijimos admirador, secreto, admiradora, secreta. Por lo tanto pues mira. De ahí a lo mejor que ven esta energía de estar estresado. Pero ya te digo que aquí hay alguien que te piensa muchísimo. Y aquí hay alguien que vamos a decir que bueno. Que en sí mismo, sí misma ya está dañada emocionalmente hablando. Ya está damnificada. Pero igualmente como que quiere intentar estar contigo. Como que se le hace un poquito difícil resistirse. Porque estamos hablando de una energía del ermitaño. Vamos a decir el que se retira. Porque necesita reflexionar acerca de un 8 de copas. Acerca de no llegar a soportar cierta situación. Pero que también se quiere esforzar. Porque es un 8 de copas que está viniendo hacia esta lectura. Por lo tanto Tauro. Quizás. Vamos a poner el ejemplo. Es un ejemplo. Que tú llegaste a conocer. Que tú eres por ejemplo una mujer. Que llegaste a un hombre que estaba en una relación. Ha habido un clic. Porque a lo mejor es tu conexión espiritual. Porque se siente algo que no es normal. O sea que no es usual. Este hombre o esa mujer. Dejaron a su pareja. Vale. O sencillamente que hay un alejamiento. Tampoco es pareja a pareja. Lo que tenían. Y se está acercando a ti. Porque no es una cosa que estés cogiendo él o ella. Esencialmente pues es lo que pasa. Tú no quieres mirar esa parte. No quieres ni siquiera llegar a barajar esa parte. De dejar a tu pareja por alguien más. Vale. Tauro. Yo te veo esta semana muy. Queriendo recuperar cierta pasión. Y este tipo de cosas. Por lo tanto. Con tu pareja. A ver. ¿Qué te dicen? Flirteo. Deja que tu energía se vaya. Deja que tu energía es lo que dijimos antes. Deja que cierta cosa que hay en tu corazón. El miedo. Y todo este tipo de cosas se vaya. Yo entiendo perfectamente. Que si tú estás en esta situación. Que he descrito antes. Pues es un asco. El estar un pie allí. Uno aquí. Que tus emociones están en un sitio. Y tu energía de cuerpo. Y lo que es la energía. Vamos a decir. La materia está en otro. Es un asco. Pero. A veces funciona así esto. Libérate. Ya es hora de retomar el mando de tu vida. Pero que aparte. Yo veo aquí un signo de Tauro. Un grupo del signo de Tauro. Que está súper dedicado al bienestar ajeno. ¿Qué significa esto? Pues si tú por ejemplo. Eres una mujer de esas súper. Dedicadas a sus casas. A sus hijos. Su mujer o marido. O lo que sea. Da igual. Como que. El hecho de que. Tú. Que te llegues a sentir libre. Disculpa que te lo diga. Te da miedo. La libertad. Te da miedo. ¿Vale? Porque esta conexión. Te está haciendo soñar. Y no te apetece. Te niegas a ello. Y eso es muy típico de Tauro. Se autocastiga. De manera inconsciente. Yo te lo digo para que lo veas. No estoy juzgando. Ni criticando. Ni mucho menos. Para nada. Yo no soy nadie. Ni mucho menos. Es que vamos a ver. Pero. Es lo que haces a veces. De manera inconsciente. ¿Vale? Te empiezas a privar. De tu derecho divino. De tener una armonía. En fin. Pues ahí está. Te está diciendo. Decide claramente. Qué es lo que quieres hacer con tu vida. Tauro. Porque es lo que está llegando a tu vida ahora mismo. Así que. Bueno. Ya está dicho. Vamos allá. Déjame saber ahí abajo. Tauro. Si te ha aplicado uno esta lectura. Si es el caso. Te invito a que le des a like. Y gracias. Vamos allá. Vamos a ver ahora el grupo de Tauro. Que viene soltero. Vamos a ver. Qué nos cuenta. Qué nos dice. Tauro soltero. Espero que sean muy buenas noticias. Yo de verdad. Estoy esperando a que le aplique esta lectura. Ya a alguien. Inicial. Porque es fantástica. Ay, 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 ay. Vamos allá. Tauro. Soltero. Te ha quedado la energía de Acuario. Que estamos hablando de cambios de armonía, fe, esperanza, fertilidad, deseos, hechos, realidad y de conexiones internet. Por si acaso esto te dice algo a ti. Vamos allá. Tauro. Tres. Ay. De espadas. Dos de bastos. Y la carta de Leo. Pues claramente signos de Tauro. Estamos hablando aquí de alguien que lleva una espinita clavada. Aquí hay una espinita clavada que ha pasado. Quizás ha habido un cambio radical de un rato a otro. Y eso pues como que no te acabo de gustar. Pero yo lo que estoy viendo es que aquí hay alguien con una espina clavada. Porque tú a lo mejor dijiste algo. O porque ya viene así de serie. Que viene de una situación difícil. Piedad. Por lo tanto pues está con esta situación. Pero aquí tengo una situación de incompatibilidad. A veces por distancia. Porque tenemos unas energías de... Te vamos a decir. Pero que también aquí hay alguien que se está reteniendo muchísimo. Tauro. Incompatibilidad por distancia. Porque puede que haya un alejamiento. Y por eso llegaron a hacer conexiones. Por las redes y este tipo de cosas. Y también aquí hay alguien que está reteniendo. Las ganas de querer comunicarse contigo. Para decirte. Oye quiero otra oportunidad. O lo que sea. Porque tiene una espina clavada. Ya sea porque esto haya sido una separación. O porque como he dicho antes. Si habían nacido en una relación de antes. Pero lo que sí me está quedando bastante claro. Es que aquí hay alguien que quiere una segunda oportunidad. Lo que pasa es que a lo mejor está viendo. Que la situación actual está siendo todavía un poquito inmadura. Todavía para dar. Y también que tenemos a alguien aparte. Quizás tú de repente. Pues a lo mejor les da esa sensación. De que tú les dejaste a ellos. Para estar con alguien aparte. O que hablabas con mucha gente. Y oye soltero. Tienes ese derecho. De saber. A quién llegarás. A dejar ir a tu casa en algún rato. Mira. El rey de copas. Aquí como que te persigue. Wow. Dos ases. Madre mía. Y un nueve de copas. Ay que único. Mira. Esta semana. Aquí tenemos a un rey de copas. Un rey de copas. En general. Viene a representar a un signo de cáncer. Piscis o escorpio. Pero tampoco es aplicar a todos. Alguien. Es la máxima energía del amor. De las emociones. Vale. Alguien realmente como que tiene sus emociones bastante equilibradas. Y viene ilusionado ya. Vale. O ilusionada. En general es una energía. Que no representa ni hombre ni mujer. Si me dices si es un hombre o una mujer. Pues es una energía. Yo soy una mujer. Pero vibro en energía. Yank. Poquito yin. Por lo tanto. Puede que llegue a ser. Una mujer o un hombre. Dos ases. Espadas. Y oros. Estamos hablando. Hecho. Lo que hace. Lo dice. Pero esta gente hace. Y luego dice. No es en plan bla bla bla. Y luego ya hago. Si es que hago algo. No. Que tenemos a alguien que hace algo. O sea. Es una oportunidad. Es un aclarar de cosas. Es una situación bastante estable. Disculpa. Lo que te venía diciendo. Es una energía de aclarar. Pero a mí lo que me está hablando claramente. Es que el signo de Tauro. Que tú eres el que le ibas a dar una oportunidad a este hombre o a esta mujer. Y tenemos una situación de comunicaciones. Una situación de hablar. Una situación de decir muchas verdades. Es como que cuando tú ibas a darles esta oportunidad. Es como cuando iban a reconocer su amor hacia ti. O a lo mejor estaban enamorados desde hace mucho tiempo. Cierta verdad que te va a comentar. Cierta verdad que te va a decir. Y es una energía de nueve de copas. Es una energía de amabilidad. Signo de Tauro. Yo te voy a decir. Que este hombre o esta mujer en tu vida sienten. Que emocionalmente hablando están ya realizados. Como ya me puedo morir mañana. No. Por favor. No. En plan. Todavía. Hay que disfrutar de esto. Pero. Tú le vas a dar una oportunidad. Por lo que veo. Por lo que veo en general. Que hay mucho grupo. Como que tenéis ganas de vivir una situación bonita. Y aquí está. Signo de Tauro. Así que me alegro muchísimo. Me alegro. O sea que esta semana muchos de vosotros dejáis de estar solteros. O al menos vais a empezar algo. Ay. Que te dure. Signo de Tauro. Que te dure. Ya te digo. Últimamente el último vídeo de la semana. Que por cierto. A partir de esta semana. Ya no me dejaré guiar. Por las visitas. Sino por los likes. Así que bueno. Decide claramente qué es lo que quieres con tu vida. Ya que eso es lo que está viniendo hacia ti. La última lectura. Últimamente queda una lectura preciosa. Ajá. Dicen. Sí. Esta es tu alma gemela. Alma llama. Es una conexión espiritual. Ay Tauro. Y la otra cartita es. Atracción. Esta es como una energía. Yo creo que esto. Signo de Tauro. Es porque tú has estado haciendo algo últimamente. Esto no es de gratis. Y ya lo he dicho mil veces. Que por cierto. Que te voy a dejar aquí arriba. La lectura especial para esta gente. Que está en conexión espiritual. Ay Dios mío. Esto no es regalado. Ni es de gratis. Una conexión espiritual. Si avanzas. Algo pasa. Si te quedas en tu sitio. Esperando. Ay Dios mío. Que por qué. Que por qué. Pues no pasa nada. Y quizás esta semana. Tú te empiezas a sentir un poquito nervioso. Con cierto bloqueo. Cierto miedo. Cierto susto. Que digamos. En el cuarto chakra. Que dijimos del corazón. Porque se está acercando. Tu conexión espiritual. Esto me encanta. Ay déjame saber ahí abajo. Tauro. Si te ha aplicado o no esta lectura. Si es el caso. Te invito a que le des a like. Y gracias. Vamos allá. Tauro. Vamos ahora con el grupo que viene a preguntar por su ex o por alguien en especial. Tauro. Sol. Luna. Ascendente. Y Venus. 5 de bastos. Y 6 de bastos. Conflictos que se repiten quizás. 2 de bastos. La luna. Representa a Pisces. 9 de bastos. Y 10 de bastos. Mira. Aquí tenemos una situación quizás de lejanía. Física. Pero también tenemos la posibilidad de que esto haya sido una conexión. Oculta. Pero aquí hay muchas cosas que no están claras. Aquí tengo mucha energía del silencio. Mucha energía de situaciones como he dicho que no están siendo claras. O tú. Al mejor signo de Tauro. Como que quieres visualizar esta situación. Pero que ves como que. No sé si es tierra firme. Si no es tierra firme. Pero lo que yo estoy viendo aquí. Es que alguien está preparando cierta tierra. Para llegar a tener una conexión estable. Y esto podría ser pues una situación laboral. Espiritual. Que está en una conexión aparte. Si que veo mucha energía de alguien. Que tiene mucho cuidado. Es como planteé mucho ojo con mis emociones. Alguien aquí como que tiene. Como un cuarto oscuro. Oscuro en ese sentido. De que está cerrado a oscuras. Y que nadie puede pasar. Y esto viene a ser una parte de su vida privada. Que nadie puede saber. Pero es que lo malo de esto. Hombre claro. Eso es su privacidad. Y oye. Cada uno tiene su secreto. Por mucho que se conozca la gente. Siempre hay un secreto que no se dice. Siempre hay uno. Y eso es su derecho divino. Oye. Pero lo malo de esto. Es que este hombre o esta mujer. Se están cargando muchísimo con esta situación. Es como que quieren llevar cierta situación en silencio. Y se están cargando. Vaya energía más cabezota. Cabezota. Pero al final. Esta energía dice. Hay que seguir así. Porque sí que lo vas a lograr. Pero no deja de hablarnos de mucha tensión. Baje de espadas. El colgado. El juicio. Y la carta de Leo. Que te persigue desde el principio. Mira. Bueno. Desde el principio. No desde la segunda lectura. Tauro. Este hombre o esta mujer. Esta semana. Como que quieren averiguar. La manera de cómo salirse de estas situaciones. Como he dicho antes. Tienen una situación de una sobrecarga impresionante. Ya sea de su situación laboral. Cotidiana. Lo que sea. Pero está súper hiper cargado. Y mucho silencio. Por lo tanto. Hay una energía de inquietud. Por lo tanto. Yo veo aquí. Como he dicho a alguien. Realmente. Como que estás. Está inquieto. Está inquieto. Y. Quiere averiguar. Qué es lo que estás haciendo. Porque tú. A lo mejor. Antes de dejar esta relación. Como vamos a decir. Que han habido opciones. O posibilidades. O sea. O A o B. Ellos escogieron un camino. Que no te dijeron qué camino es. Pero que al mismo tiempo. Tampoco te están llegando a informar. De qué es lo que están haciendo. El colgado. Nos está hablando de una situación quieta. De una situación. Es como en plan. Vale. Voy a dejar esta etapa en un descanso. Porque ahora mismo. Como que necesito aplicar. Qué es esto que yo he visto. En el rato que estuve colgado. Vale. Es como que ahora quiere ver la situación. Desde un punto diferente. O a lo mejor. Es lo que hacen ahora. Es ver esta situación. Desde un punto diferente. Porque tienen que tomar una decisión. Una decisión. Y este hombre o esta mujer. Vienen con un tipo de mundo. Dominado por una madre. Esto no significa siempre mamitis. Esto también viene a significar. Que de pequeño o de pequeña. Vivió cierta situación. Con su madre. Que le afectó. Pero esto claramente. Es un karma de vida. Que le está cargando hasta la coronilla. Está súper cargado. Cargada. Se comunican. Esta semana se comunican. Tengo unas energías de anuncio. Tengo. A lo mejor te van a dejar caer ahí. En plan. Mira lo que estoy haciendo. De esa gente quizás. Que quiere hablar. Pero que es muy orgullosa. Vale. Pero sí que tenemos unas energías de. En algunos de vosotros. Que vienen a ser las energías. De pedir disculpas. Una energía de querer renacer. Contigo en esta relación. De renovar estas energías. Y realmente como que. Les costaba estar lejos. Les costaba guardar este silencio. Y ahora mismo como que. Bueno. Regresan. Para muchos regresan. Esta energía de Leo. Tauro. Yo veo como que esta semana. Tú ibas a sentir. Que este hombre o esta mujer. Tú es como dices. No eres tú el que me estás escribiendo. Eres alguien aparte. Porque esto. Hablamos de unas conexiones. Por las redes quizás. Ya sea por WhatsApp. Es como que algo te pasa. Algo cambió. Pues claro. Porque este hombre o esta mujer. Empezaron a trabajar bastante bien. Su fuerza de voluntad. Están en esta etapa de sanar. Están en esta etapa de renacer. Pero que lo hacen en silencio. Ya sea por A o por B. Oye. Que cada uno hace las cosas. Como sabe. Como puede. Como le da la gana. Por lo tanto pues. Pero es verdad. Que hay mucha energía de querer. Dominar esta carga suya. Y no echarte. Es su carga encima tuya. Vamos a decir. Esto es muy sabio. Y esto es muy noble. Y esto es muy consciente. Esto es de alguien que actúa desde un punto bastante consciente. Yo sé que mi vida a lo mejor es un asco. Pero que no es tu culpa. Yo sé que estoy súper hasta arriba. Pero que no es tu culpa. Y esto te iba a aportar esa energía de armonía. Por lo tanto aquí tenemos a alguien. Que realmente está luchando muchísimo. Para salirse de esa oscuridad suya. Alguien que no sabe. Todavía que tiene todo un universo a su servicio. Vamos a decir. A su servicio. Más o menos. Sencillamente hay que descifrarlo. No tiene ni idea. Es como alguien realmente. Que está caminando descalzo por millas. Y no sabe. Que se está cargando con unas zapatillas. Es así. Yo lo veo así. No lo sabe. Esto es muy grande. Signo de Tauro. Si es tu situación con alguien. Olé. Yo lo voy a decir así. Vamos allá. Signo de Tauro. Porque quizás ahora hay unas comunicaciones bloqueadas. Hay unas comunicaciones bloqueadas. Pero sí que van a haber comunicaciones. Quizás no esta misma semana. O a lo mejor hasta el fin de. Porque tenemos aquí dos arcanos. Bueno. Y tres. Arcanos mayores. Que estamos hablando de etapas. Vale. Pero la lectura inicial. Estamos hablando de arcanos menores. De actividades. De cosas a diario y tal. Pero bueno. Este hombre o esta mujer son súper diferentes a ti. Y va a regresar más diferente todavía. Es que es una energía bastante chula. Muy buena. Te están diciendo. Signo de Tauro. Que tú también tienes que hacer aquí tu labor. O sea. Que es algo de dos. Como que esta semana tienes que elevar tu vibración. Si quieres. Vamos a decir. Recapturar el amor. La alegría. Lo que es la felicidad. Como que tienes que dejar que tu alma brille. Porque estás estresado esta semana. Hay un segundo. Que se ha caído una carta. Y es. Le das una oportunidad al amor. Que vamos a decirte. Signo de Tauro. Le das una oportunidad a esta relación. Porque es lo que te dice. Dale una oportunidad a tu relación. Pero yo veo que tú ya lo estás haciendo. Y bueno. Yo no sé qué más te voy a decir. Signo de Tauro. Es una lectura impresionante. Ya lo he dicho. El último signo. Yo no sé. El último signo de la semana. Le está quedando últimamente unas lecturas impresionantes. Yo no sé si tú vas a seguir queriendo quedar el último. O qué pasa. Pero bueno. Impresionante esto. Y no es por mi energía. Para nada. Yo estoy igual que esta mañana. Pero esto es increíble. Así que Tauro. Déjame saber por favor ahí abajo. Si te está aplicando esta lectura. Ojalá que sí. Y más. Si estás en una conexión espiritual. Porque viene a ser un poquito. Un poquito difícil de explicar siquiera. Así que. Mil gracias por estar aquí. Por estar viendo este vídeo. Espero que te haya aportado. Aunque sea una gotita de claridad. No te olvides de darle a like. Y de suscribirte. Mil gracias. Y hasta la siguiente lectura. Chao Tauro.